¿Cuál es el resultado de los jugadores? Los primeros 10 minutos del segundo tiempo, nos pasa lo que nos pasa, creo que es eso, que los líderes, que los que han recorrido un poquito más apoyan a los demás compañeros, cerremos el camerino y el domingo y no queda más, así es el fútbol, es muy trillado el dicho pero hay que seguir trabajando, tenemos que sacar el resultado el domingo, creo que la afición está molesta, es entendible para todos nosotros, pero creo que Zapriza es un equipo de historia, de trayectoria, el día de hoy nosotros, los 11 que jugamos, tal vez no lo hicimos de la mejor manera, pero vamos a luchar para mejorar y para que en un futuro las cosas sean diferentes. Sí, por supuesto, creo que tuvieron desconcentraciones desde la salida de ellos atrás hasta cuando tira al centro, hasta cuando se suelta la marca, también hay que entender que son jugadores de trayectoria, de peso internacional, saben moverse en el área y no podemos con eso, creo que como portero siento una impotencia, en dos goles me tengo que quedar parado porque la bola con costo la veo donde pasa, son centros difíciles, jugadores de historia, de trayectoria, ya tienen sus campeonatos, su recorrido acá, creo que lo trabajamos bastante, sin embargo no lo supimos hacer, entonces hay que seguirlo trabajando para que no nos pase de nuevo. Claro, uno sale triste, no importa si son 6, 7, 8, los que sean, creo que uno sale triste siempre que le anotan, uno es el portero, tiene la responsabilidad de que nunca le anoten, de que el partido quede en cero, el día de hoy me anotan 6, ya me había pasado una vez con San Carlos y ese es muy doloroso, él llega a levantarme el ánimo, me dice que tenemos personalidad, que tenemos una idea de juego, que cuesta que un equipo venga acá y salga jugando desde atrás y nosotros lo hicimos, que le gusta mucho el estilo de juego con los pies míos de atrás, entonces un poquito levantarle el ánimo a uno después de un partido bastante doloroso. Sí, sí, ya nos había pasado antes, tal vez en la parte deportiva la derrota contra América, fue dolorosa, fue un 5 a 0, 3 a 0 en casa y 2 a 0 en América, fue bastante dolorosa y supimos levantarnos, creo que nosotros lo hablamos ahora y la única consigna y la única convicción de nosotros y con lo que podemos remediar un poquito esto es siendo campeones en diciembre, creo que se lo debemos a la afición, tenemos una responsabilidad, es nuestro trabajo, en Zapriza siempre se lucha por títulos, entonces lo más importante va a ser eso, que en diciembre le demos esa alegría a la afición y logremos el campeonato, que para nosotros en este momento ya es una responsabilidad, más que una responsabilidad, es una obligación. Gracias.